Bueno, ¿qué tipo de canción quieren escuchar? Esta es de mi propia composición y está por empezar Un tema especialmente dedicado para todos mis amigos Que me acompañan en estos viajes Más que nada para los canes, para todos los perros Esta canción que dice así Perros, 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 muchos perros Voy viajando, siempre me siguen los perros Perros, 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 muchos perros Voy viajando, siempre, siempre muchos perros Perros, 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 muchos perros Voy viajando, siempre me siguen los perros Perros, 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 muchos perros Me sigue chiquito en unión Me sigue esperando, deje impone miedo Me sigue cachorro, tonto Y me sigue hasta el matallejero Será porque los quiero, que siempre me acompañan Y me cuidan yo con ellos, nunca jamás tengo miedo Será porque los mimos, que se quedan conmigo Y no se van porque quiero, hubo de tranquilo Por eso les digo perros, 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 muchos perros Voy viajando, siempre me siguen los perros Perros, 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 muchos perros Y este chiquito de casa También están los perros que duermen en la plaza Hay perros de raceros que andan de jaurías Yo no quiero a todos, menos a los perros Policía, se acerca moviendo la cola Te está diciendo hola Me haces un dejar y siempre hace alguna sola Escucha lo que te canto, escucha lo que te digo Los perros son mis mejores amigos Perros, 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 mucho perros Voy viajando, siempre me siguen los perros Perros, 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 mucho perros Voy viajando, siempre, siempre hay muchos perros Perros, 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 mucho perros Voy viajando, siempre me siguen los perros Perros, 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 mucho perros Perros, 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 perros Perros, 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 perros